Bueno, hoy desperté como a las 6 de la mañana a abrir noticias y vi unas imágenes muy feas que en la ciudad justo donde viven mis padres, con imágenes de edificios destruidos. Bueno, y bueno, preocupado, estaba intentando llamar con mi mamá. Y bueno, por suerte está vivo, está bien. Y bueno, lo que pasó, pasó cerca, pero no en el edificio donde vivo yo. ¿En qué ciudad vive su familia, Don? La ciudad se llama Erpí, es como 15 kilómetros de capital de Kiev. O sea... Es como Jualpalá y Jujuy, ¿no? Es como al rededor, un satélite de capital. Claro, me imagino que además la preocupación, porque según la información que llega, Putin está a punto de invadir la capital, Kiev. Sí, es lo que quieren hacer ellos. Están rodeando desde diferentes lados Kiev y tienen objetivos, sí, ocupar Kiev y, no sé, designar nuestra presidente. Tienen unos objetivos muy extraños, de verdad. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención cuando vemos los reportes de la, sobre todo de la televisión internacional, la Deutschland lo está manifestando muy bien, como el ciudadano común ucraniano, el despachante de un almacén, de un súper, que el ciudadano común y corriente está llegando hasta los centros de alistamiento a pedir un arma para salir a defender su país, ¿no? No es tan verdadero lo que dicen, porque no te van a entregar armas si no tienes un documento que certifica que sabes cómo manejar la arma. Tenemos una defensa territorial, es una nueva institución donde antes de conflicto, en inicios de febrero, estaban recrutando gente que estaban todos los fines de semana saliendo a los entrenamientos y les estaban entrenando cómo manejar, qué hacer, cómo manejar con todos los tipos de armamiento y a estas personas sí les entregaron armas. También puedes pedir si tienes un billete militar, como saben que en Ucrania tenemos servicio militar obligatorio y entonces si tienes un rango de reserva, de reservista o un rango militar o... Claro, alguna experiencia. Por lo menos si tuviste este... Eso es fundamental. ... servicio militar en pasado, sí, pero también puedes tener derecho de proteger tu patria, pero si yo como programador que nunca ni vi en mi vida... No se puede, claro. Ahora, Antón, vemos cómo se van viralizando algunas imágenes. Yo ayer veía, la verdad que conmovida con una situación que está viviendo la sociedad civil en Ucrania, había en algunas localidades donde es el epicentro que es de interés de Rusia poder avanzar, como había hasta un tanque que volaba edificios públicos. Este avance que está teniendo es significativo. No hay mucha reacción de la Unión Europea en este sentido. Sí, los cascos blancos van a estar trabajando creo a partir de hoy o desde hace algunas horas están en el límite. Se celebra que Polonia también esté recibiendo a quienes pueden llegar a la frontera porque eso también tardan muchos días algunos y van con pequeños y demás. Me imagino lo desesperante que debe ser acceder a todo este tipo de imágenes y poder analizarlo de una manera neutra porque usted tiene la familia allí. Para mí, como países europeos hicieron una reacción bastante clara votando para unas sanciones muy fuertes para la Federación Rusa. Por ejemplo, ayer cayeron acciones de su banco más grande del país, Berbank, que ahora no tienen precios cero dólares, cero centavos en Londres, en el spot de Londres. Hay muchas otras sanciones como prohibir espacios aéreos para los aviones rusos o cerrar las puertas para los barcos marítimos rusos. Bueno, es todo herramienta de presionar al gobierno ruso para detener esta barbaridad. Antón, buen día. Quería consultarle si hubo un cambio de escenario tal vez entre las personas, por ejemplo, de países latinos como el nuestro, Argentina, como Brasil, Chile, Uruguay, donde sabemos que los gobiernos habían decidido repatriarlos porque, bueno, se había dado el inicio ya de esta guerra y muchos no querían volver porque, bueno, la Argentina tampoco está pasando por un muy buen momento económico de más y se trata de argentinos que, por ejemplo, ya llevaban varios años allá con cierta estabilidad. La guerra ha ido avanzando, Rusia no se detuvo en ningún momento y tal vez el escenario de volverse a sus países ha cambiado, ¿no? ¿Tiene información de eso? Si te entiendo bien, si hay gente que quiere volver a Ucrania ahora mismo. Sí, que se quieren volver, digamos, en su momento no querían y querían esperar a ver cómo avanzaba todo esto. Como Rusia decidió avanzar sin ninguna pausa, tal vez ahora sí están pidiendo repatriarse, ¿no? ¿Volver a sus países de origen? No, ahora no creo porque solo si uno tiene ganas de proteger patria con armas en manos, pero también tienes que tener habilidades para esto. Claro. Yo no planifico, tengo a mi mujer que es Eugenia, es una médica, y bueno, estamos haciendo lo más posible desde aquí para ayudar a Ucrania, pidiendo ayuda humanitaria. Ahora es lo más importante para Ucrania, para pedir a los gobiernos de todos los países, también de Latinoamérica, para, mandan ayuda humanitaria. Lo que, por ejemplo, cuenta mi mamá que casi todas las tiendas están cerradas, que lo que puedes comprar es solo usando efectivo, que hay muchas personas que siempre ves como nosotros no tenemos efectivo, tienes todo en tarjeta, y ahora no puedes usar tarjeta para ningún lado, no funcionan terminales post. Hay, por ejemplo, unas personas mayores que nunca compran para reserva, para estoquearse de productos, y su amiga, por ejemplo, como este ejemplo, que no tiene productos en su casa, y para poder entrar a un supermercado que todavía está abierto a algunos, hay que estar en una fila como cuatro horas. Hoy entendemos que es la segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Qué expectativas habrá en torno a esto? Que por lo menos se logre un alto el fuego, ¿eso ya sería un avance? Lo que se entiende es que, bueno, el diálogo es muy importante, seguir hablando, pero un diálogo más serio se puede pensar solo en el momento cuando ambas partes paran de disparar. Mientras están bombardeando nuestras ciudades, mientras los grupos militares que aterizan y matan nuestros ciudadanos en las calles, no se puede hablar mucho de... no hay mucho de hablar de ningunas posiciones. Antón, ¿qué clase de país es Ucrania y cómo es el ucraniano promedio? ¿Cómo es la gente en Ucrania? Es país europeo. Tenemos mentalidad y nuestro objetivo es ser parte de familia de países europeos. En el pasado, Ucrania siempre estaba en el medio de diferentes conflictos entre Polonia, Ucrania, Hungaria, Austria, Turquía, Rusia, y como dejaron todas estas ideas, tenemos... quedan muchas cosas europeas en nuestra mentalidad históricamente, porque mitad de nuestro país siempre era como parte de algún imperio europeo. Después tuvimos 70 años en Unión Soviética y no era muy buena experiencia viviendo como parte de sociedad totalitaria. Nuestro objetivo ahora es seguir desarrollando, construir nuestra sociedad como sociedad democrática, europea, soberana. Claro. Ahora, Antón, cuando nosotros vemos Ucrania, hablan de un país productor de materia prima como grano, pero sin embargo, si buceamos un poquito más, Ucrania tiene mucho desarrollo, por ejemplo, en la industria del conocimiento, ¿no? Tenemos varias facultades, bueno, heredamos muchas universidades técnicas de Unión Soviética, tenemos muchos programadores que valoran mucho en el mundo, en el sector IT. Bueno, soy programador y ahora bueno trabajo para la sociedad argentina. Sí, es como país hermana de Argentina, porque sí, alimentamos todo el mundo con grano, con aceite de... con aceites, con soja. Es muy parecido en esta manera a lo que somos argentinos.